La Comisión Nacional del Agua, Delegación Yucatán, prevé 14 huracanes para el Estado en esta próxima temporada. Sin embargo, el índice de lluvias podría estar por debajo de la media histórica, informó Sergio Peña Fierro, director técnico de la cuenca Conagua. Debido a esta próxima temporada, Conagua ya se encuentra en coordinación con distintos órganos de gobierno, como ayuntamientos municipales, el gobierno del Estado e instituciones educativas, con el fin de encontrarse preparados para cualquier situación y evitar tragedias. Pues el pronóstico que dimos a conocer, se hablaba de 14 ciclones tropicales, de los cuales 6 serían tormentas tropicales, 8 ciclones, de los cuales 5 esperamos que sean de categorías 1, 2 y 3, y 2 ciclones de categoría mayor, o sea, 4 o 5. Peña Fierro indicó que según los estudios, es que cada vez estos fenómenos naturales llegan con mayor fuerza de viento e impacto. Sin embargo, la preparación en Tos y Llegada es también más amplia. Lo que hemos visto y hacia donde se han ido los especialistas en estos fenómenos es que los sistemas tienden a ser más intensos, más fuertes, digamos, con mayor velocidad de rotación y eso los haría más destructivos, pero en cuanto a que su impacto o puntos de impacto, de eso es muy difícil de predecir. La tendencia es que sean más intensos, pero que el número no aumente en cuanto a la ocurrencia de estos sistemas. Ahorita esperamos, y que tenemos en el Océano Pacífico Ecuatorial, está vigente lo que sería el fenómeno del niño débil, en este caso, pues eso haría que en el océano, se ha observado que en nuestra región, que es el Océano Atlántico, el Caribe y el Golfo de México, habría una menor ocurrencia de sistemas tropicales. Entonces, cuando tenemos un fenómeno del niño, de tipo, en este caso débil, incrementa la actividad en el Pacífico de ciclones tropicales, disminuye en el Atlántico. Con imágenes de Antonio Ardoñez, Luis Guzmán, Notivicio.